El próximo miércoles 18 de septiembre da comienzo una nueva edición de la Feria de la Tortilla de Patatas, que este año llega a su decimoprimera edición, un evento que se va a desarrollar hasta el sábado 21 y que contará con diferentes propuestas gastronómicas y musicales. Así lo ha dado a conocer la concejala de Cultura, Ana Manzanet, quien ha señalado que esta edición va a tener diferentes propuestas con la tortilla de patatas como elemento central en las tapas que se presenten. Una edición que va a dar comienzo con la celebración del segundo campeonato de tortilla de patatas de carácter regional. Será el próximo día 18 y en él se van a dar cita a cocineros de diferentes puntos de la región donde competirán por elaborar la mejor tortilla, un concurso que será en la Plaza de España a partir de las ocho y media de la tarde. Otra cita importante es la gala gastronómica del día 19 a partir de las nueve de la noche. Una gala indicada a Ana Manzanet que vuelve a su formato habitual y que en ella supondrá poder degustar diferentes platos que estarán inspirados en el origen e ingredientes de la tortilla y explicados por un cocinero profesional. Manzanet destaca que tanto el viernes 20 como el sábado 21 ya la actividad se desarrolla en el formato tradicional de la feria en el que se mezclan tanto la gastronomía como la música. Buenos días. En primer lugar, quiero dar la bienvenida y agradecer a los hosteleros que hoy me acompañan y están aquí conmigo para presentar la undécima edición de la feria de tortilla de patatas y que a la vez van a formar parte de la programación que en esta ocasión tendrá lugar los días 18, 19, 20 y 21 de septiembre. Gracias de nuevo por dejar aparcado durante este ratito vuestros compromisos y sobre todo por vuestra entrega que sin duda ayuda a remar hacia adelante para que esta feria crezca cada año y convoque a miles de personas en Villanueva de la Serena durante estos días. Hace un mes ya hacíamos un pequeño avance presentando el segundo campeonato de tortilla de patatas de Extremadura, un campeonato de carácter regional que reunirá cocineros de diferentes puntos de nuestra comunidad donde competirán por elaborar la mejor tortilla. Invito a que puedan seguirlo en directo el miércoles 18 a partir de las 20.30 en la Plaza de España donde podrán también degustar gratuitamente tapas de este plato tradicional cuya cuna es villanovense. La siguiente cita tendrá lugar en el Hotel Restaurante Casa Blanca en su zona chilao donde volveremos al formato habitual de la gala gastronómica, un evento muy atractivo y demandado que podrán disfrutar el jueves 19 a las 21 horas. En esta gala podrán degustar diferentes platos, todos ellos inspirados en el origen e ingrediente de la tortilla y explicados por un cocinero profesional, conocer también más acerca de este plato típico y, cómo no, disfrutar de música en directo en esta ocasión con la extremeña Sara Luarda. Los interesados pueden retirar su entrada desde hoy mismo y hasta el 13 de septiembre tanto en la Concejalía de Cultura como en la Concejalía de Turismo. Y ya a partir del viernes 20 comienza el formato tradicional de esta feria que lleva celebrándose durante más de diez años, que mezcla la gastronomía y la música y que hace crear, sin duda, un ambiente festivo y de disfrute para todos los que estamos allí. Ese mismo viernes, a partir de las nueve de la noche, mientras escuchan y se divierten con el grupo musical extremeño del momento Sanguijuelas del Guadiana, tendrán la ocasión de conocer y probar las mejores tapas elaboradas por algunos de los establecimientos que hoy aquí nos acompañan. Un total de 11 establecimientos, varios de ellos locales y otros que vienen de ciudades vecinas. Hablamos concretamente, y ahora podrán conocerlos a todos, del Hotel Cortijo Santa Cruz, Taberna Sebebrau, La Florentina, Bodegas Altos de Montanches, Bar La Ronda, Bar La Caña, Restaurante Casa Loren, Polo Puesto, Cozumel, Hotel Veracruz y Restaurante Piscina Quintana. Cada uno con características muy diferentes que estoy segura que van a sorprender en cuanto a su originalidad y calidad. A todos ellos podréis encontrarlos desde la tarde del viernes hasta la noche del sábado en el Parque de la Constitución. Y ya para finalizar, el sábado 21, a las 12 del mediodía, los pequeños vuelven a tener una cita para convertirse en cocineros por un día. La actividad Pequeche, junto con talleres infantiles, abrirán esta última jornada en el Parque de la Constitución. Para participar es necesario también inscribirse previamente en la Oficina de Turismo a partir de mañana y hasta el 17 de septiembre y comentar que está destinado a niños a partir de seis años. Y como no, en la Plaza de España, a partir de las cuatro y media de la tarde, la música se convierte en la principal protagonista. En esta ocasión contaremos con el grupo Con Reverse, que nos trae un espectáculo con los mejores hits del momento, la década de los 2000 y los maravillosos años 80. Y para finalizar, lo haremos con el gran DJ Cherry Coe, que les hará disfrutar de décadas de música en un show emocionante y divertido. Y sin más comentar, aprovecho de nuevo para agradecer a las empresas colaboradoras, a las instituciones que patrocinan este evento, la Junta de Extremadura, la Diputación de Badajoz y la Fundación Villanueva XXI. Y como no, a todos los hosteleros participantes, a los que estáis aquí y a los que vais a participar también en esta edición. Y ahora sí, pues les invito a todos a disfrutar de esta feria, que espero que sea del disfrute y del agrado de todos y de todas.